Vale Esa tampoco Esa tampoco ¿Qué ha sido eso? Que me ha pegado ¿Cómo que te ha pegado? Si le has dado tu cliente Dos mil y cinco mil de daño No, no, no No ha dado a mí ¡De base! Vale, esa la he contado Esa la he contado Esa la he contado Esa no ¿Cómo va el Thorport? Tenemos que ir cerca de los Ocho mil A ver si Catorce mil Doscientos Pero no le tires No le tires Dos mil de vida Vale Vamos a esperar un poco Se regenera bien de salud Pero es que es un pinche rajo tú Tengo ganas de sacarlo de aquí Porque estamos en la parte inferior Sí Mírale la vida y el Thorport Mírale Dos mil quinientos Y quince mil Y casi dieciséis mil Dos mil cuatrocientos Para, 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 para Para Un seiscientos de vida, eh Vale, pero aquí todos Doscientos cincuenta Doscientos cincuenta O sea, es que Solo podemos controlar más Mejor Bueno, ahora no sé Si me he despistado un momento No sé si está de espaldas O de culo De culo Y ahora de cara Y ahora de culo Es que no para, tío No Tiene Dieciséis mil ochocientos De Thorport Y tres mil quinientos De vida Es que ya casi lo tenemos, tío Ya casi lo tenemos Llevamos Pues no es exagero Que casi una hora Con el bicho este No, más de una hora Sí Que lo llevamos casi tres horas Con esto Dale, dale Dale, dale, dale No, se giró Esa aquí No Sí También Esa no La última no No, esa la da La da el marco Vida Uy, se me ha ido una Sí No Está de culo, eh Ahora Ahora, ahora Diecinueve mil ochocientos Vida Eh, mil trescientos Me cago en su prima La del pueblo, tú Está a nada ya A dos golpes Veinte mil Veinte No Para, para, para Para, para ¡Al suelo! Inconsciente Dale La comida Vale, vale, vale Le tenemos por aquí Comidita Nuevecientos de vida Te he dado, chaval Nuevecientos de vida Te he dicho Vale, vamos a quitar Todo esto ¿La has metido bien? Sí, sí Le he metido la La podrida Sí Vale Madre mía Chaval Para tamear esto Vale Vosotros que Veis mis vídeos Pues que sepáis Que nunca me suele gustar Utilizar jaulas De tameo Pero es que este bicho Creo que sería imposible Lo necesita Sin, sin jaula de tameo Además es que Si nos pegara Por lo menos Pues nos miraría la cara Y lo podríamos tamear Más fácil Pero es que No nos ha mirado Ningún momento Bueno, 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 bueno Yo diría Después Uy, todo es moler, ¿no? ¿Eh? ¿Ah, ya está? Sí Ya está 749 ¿Solo? Sí Poco Faltan los 100 ¿No? Ya, pero No sé Me parece muy poco ¿Para ser 500 de base? ¿Para ser 500 de base? Ah, muy bien Ostras, por cierto Ha metido Mi Ah, vale La cabra la tengo aquí Vale Os explico Lo que acabáis de ver Es el tameo Que hemos hecho Del que hicimos El calquinos Miguel y yo ¿Y qué pasó? Pues que después Justo de Tamear el calquinos Fue una actualización Y en esa actualización Luego ya Cerraron El servidor Vale Nos cerraron el servidor No Llegué a probar el calquinos Porque el puesto Lo más raro ha quedado Ese, ¿no? Así que lo que he hecho Es me he ido a otro servidor Este servidor parece Que está bastante mejor Tío Este ha quedado una postura Que tiene que ser sana Estás bien No está bien, ¿no? No está bien Estás sufriendo Vale Me he ido a un servidor Eh Me voy a llevar los dientes De megalodon Ya que son gratis Vale Me voy a llevar los dientes De megalodon Me he ido a un servidor Que tiene tienda Tiene cluster Con varios mapas Que por cierto No sé dónde Tiene el cluster Así que mapas tiene Así que Vamos a ver que Que mapas tiene ¿Vale? He estado farmeando Un poco drops Y vamos a ver Que mapas tiene Compañero En esta En esta continuación Porque no va a ser Dejar serie Sino directamente Hacer continuación Me voy a hacer Todos los tameos De todo el juego ¿Vale? Para conseguir el logro Y tal Vale Valguero Tiene Extinction Decenter Scorcher Air Aberration Y Ragnarok Tiene todos los mapas Tú Qué guapo Tiene todos los Tenemos todos los Malditos mapas Oh Cómo mola Tío Oh Pues todos los mapas Aparte de eso Tiene tienda Bueno Tiene ciertas normas Espérate que lleguemos A la zona del inglés Solo una base por tribu Y un mech Y un enforcer Por jugador Fuera de la base Solo dos animales Por especie Eh Ahora Los animales Pueden Eh Caminar Cuando están online Vale O sea que no les puedes dejar Que estén todo el rato Moviéndose No los puedes dejar En En que vayan andando Ellos solos Bueno Los barcos están permitidos Están prohibidos Eh Respecto a las normas Del servidor Y Solo un Starter En el Vale Que un starter Por no sé qué Pero es que yo no tengo Ningún starter No sé cómo es el starter Ajá Es que no sé cómo se saca el starter Es que no están hablándome antes Para conseguir el starter Pero no me lo han dado Bueno Bueno Que más tiene este mapa Tiene tiendita Que está aquí arriba La verdad es que está Bastante guapo Porque podremos conseguir Eh Dinos muy 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 chulos Muy muy buen nivel de dinos Obviamente Por ejemplo Veis aquí tenemos Espinos Por ¿Dónde está el precio? Aquí Eh Pues es 1000 de elemento Aquí tenemos gigas Eh Que los gigas valen 15.000 Son nivel máximo Vale Además son 1045 Luego por aquí tenemos Reaper King Bueno Golem Que golem Quiero uno Sí o sí O sea Todo el que entre el servidor Que sepa Que tiene que poner aquí Una cuota Para pagarme Para comprarme un golem Vale Es broma Vale Tenemos reaper Reaper nunca ha llegado a tener Porque a verratión Eh Es un mapa Que como es tan complicado Para uno solo No lo he jugado ¿Sabes? Y mucho menos esto Porque es imposible Con uno solo ¿Vale? Los reaper Valen 15.000 de elemento No es tan mal Los rexes Esto tiene que ser barato Buah 10.000 Me parece un poco caro Vale A los aureos 8.000 ¿Qué más tenemos por aquí? Vale Por aquí nos explica que Puedes comprar alfa Pero los alfas son con dinero real ¿Vale? Estos de aquí No sé si serán solo de exposición O O también serán para comprar Pero sinceramente No me apetece comprar Ninguno de todos estos Y luego tenemos Estos tilacoleos Eh ¿A cuánto valen? Vale Vale Todos estos son 5.000 ¿Vale? Todos estos tilacoleos Lobos Ostras Es el lobo ese Que guapo El negro y marra naranja Eh Asoladores Mantis Y por ahí tenemos caballos Que vamos Ya de poner caballos Puede ser por tu unicornio Tío No es por nada Pero bueno Vale Eso es a 5.000 Luego tenemos aquí Los quetzal ¿A cuánto vale el quetzal? Por cierto Yo quiero el quetzal teca Vale Los tapejara 6.000 Y el quetzal 10.000 Estará, ¿no? 10.000 Oh no Oh no Oh no Espérate Espérate niño Espérate niño Espérate niño Lo que voy a intentar Es complicado No lo siguiente Que esta me hará Ese tapejara Bajándolo con una boleadora Como no lo vea por Joder macho Es que Y si directamente Le mete un Dardazo Pues nada Ya me compraré uno En la tienda Tú Vale Estábamos por aquí Luego ahora tenemos Los weaver Que me encanta Este blanco Tío Lo que pasa es que Es de No Pensé que era Que no Que era de hielo Pero no Este veneno Está muy guapo También De hielo Si es que Desde luego No quiero ninguno Si os lo digo ¿Y cuánto valen Los dragones? Tío ¿Dónde es poner El precio De los dragones? ¿Dónde es el precio De los dragones? Me imagino Que 15.000 12.000 Son bastante baratillos O sea Yo llevo un ratillo Jugando aquí ¿Vale? Y he conseguido Ya el elemento ¿Dónde tengo el elemento? Vale Mira ¿Veis? He conseguido 1029 O sea que He conseguido Bastante fácil Y tal Luego tenemos Los carcrinos Que valen 10.000 de elemento Y sinceramente Me gustaría conseguir 10.000 de elemento Para comprarme este Me encanta Me parece precioso De colores Y tal Y además Que nunca lo he probado Así que así lo probaría Vale Luego tenemos por ahí Esto que luego Lo voy a enseñar Lo quiero dejar Para el final Y estos de aquí Que son basiliscos Tampoco he tameado Nunca ninguno ¿Vale? Pero es que Esto me gustaría Tamearlos yo ¿Vale? Porque por ejemplo Como el carcino Si que lo he tameado Pues no me importaría Comprarlo Pero por ejemplo El 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 Reaper Queen Que no lo he tameado yo Me gustaría Tamearlo yo ¿Vale? Por lo tanto No lo quiero comprar Y el golem de roca Si que lo he tameado A ver El dragón de roca El Rod Drake La verdad es que Me daría un poco igual Porque como simplemente Es coger huevos Incubar Pues Me daría bastante Bastante igual Pero el basilisco Quiero incubarlo yo O sea Quiero sacarlo yo ¿Vale? Por cierto Dragones de roca ¿A cuánto? ¿A cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? A ver A 12.000 o 15.000 Pone 15.000 Padece un poco Una columpiada Padece una columpiada Tremenda Y luego está Esto de aquí Que sinceramente No sé si está a la venda Pero yo quiero Uno de estos En mi vida Ya Un Dodorre Dodowiver Fijaros Como Maldita Mente Mola Chaval El Dodowiver este Yo nunca Lo había visto En mi ¿Wii? ¿Wii? Ah vale Vale Nunca en mi vida Había visto El Dodowiver ¿Vale? Según lo he visto Me he quedado Loquísimo Y es que Mirar Que Chulo Aparte del tamaño Tío Que tiene Bueno El tamaño Es que es brutal Lo que dice Una pequeña parte Que es que Cuando Cuando compras Con dinero Los Wivers O sea Los Dinosaurios Que solo Puedes comprar Los alfa Te regalan Un Un fénix ¿Vale? Que el fénix Tampoco lo quiero Porque no lo he tamedado yo O sea que Como nunca he tamedado un fénix No quiero que Que me lo regalen Pero bueno Esta va a ser El nuevo servidor Está muy 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 Guapo O sea que Tiene pinta De que me va a pasar Bastante tiempo En este servidor Porque aparte Que tenemos Todos los mapas Bueno Yo quiero conseguir Todas las notas De explorador Quiero conseguir Todos los trofeos Así que Va a ser un poco La base De esta continuación De serie Y aparte Es que Mirar como Mola Tío Está muy 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 currado El servidor Probablemente Pues cuando pueda Donaré Porque Es verdad Que esta gente Hay que Hay que apoyarla Como podemos Porque es que Todo esto Es dinero Por cada servidor ¿Vale? Es mucho tiempo Lo que tienes que invertir Para hacer algo así Y Pues la verdad Tío Es que hay que ser Un poco agradecido Si puedes apoyar Tío Pues yo que sé Donale Algo barato Mira Me va a ayudar El elemento Para mí Para mí Para mí Vale Esto no lo quiero Un rifle Por fin Chaval Madre mía Para encontrar Un maldito rifle He encontrado Os puedo asegurar De todo Menos un rifle Ay por favor Que ilusión Esto He encontrado 60 de aceite Vale Y ahora dirás Romeo Que buen Idiomado Las tú De alemán Bueno Es que te lo pone De abajo Ay por favor El rifle Que ganistas Compañeros Es que no se haces Una idea Para encontrar Un rifle aquí Tela ¿Sabes? O sea Puedes comprar Una bomba nuclear Pero no un rifle Vale Otra vez aceite Y dardos de shock ¿Dónde están? Feromona Shock Vale Pues bueno Compañeros Así os he presentado Un poquito El servidor Tiene muy buena pinta Ya os digo Que os invito A que vengáis Habéis visto El nombre del servidor Cuando lo he dado aquí Pero ya os digo Os invito A que entréis Voy a jugar Con más gente Toda la gente Que entréis A este servidor Pues voy a jugar Con vosotros El servidor No es mío ¿Vale? Porque según Uno está diciendo Erro mío Estás diciendo Lo de Donner Y tal Porque es tuyo No El servidor No es mío Primero Porque yo no sé Aniván Pero bueno Espero que os haya gustado Si es así No lo deis En dar un dedito arriba Y me sacáis una sonrisa Suscribíos Si no estáis suscritos Compartid este vídeo Si tenéis un amigo Muy muy guay Que digáis Tío Tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos vemos en la siguiente Agur Perú